y bueno me estaban preguntando cómo se hacía para escuchar la radio casi siempre yo envío el texto con el link que es el nuevo al whatsapp o a messenger donde dice pincha acá ustedes pinchan se abre la página lo mueve hasta encontrar el play ahí está ponen play ahí está sonando recuerde que si al pinchar el disco se abre el reproductor de nuestra radio y si no lo escuchas yo apreté play y no se escucha te vas a los puntos de arriba a los tres puntos que están arriba pinchas y pones abrir en chrome ahí está abrir en chrome abres en chrome pinchas y ahí se va a escuchar ves ahí está el nuevo reproductor para que lo utilicen en su móvil fácil